Hey, no sé cómo se llama Será su olor que me roba el pensamiento Vistiendo cualquier marca lleva un flow anormal Se ve exclusiva con lo que sea que lleve puesto ¿Por qué no te vienes conmigo? A ver qué pasa si bailo contigo Es pa' que entiendas que Que me encantaría Saberme tu cuerpo Dios mío si te tengo ahí Todo lo que te haría Que estás dentro de mí y quiero que sepas que Que me encantaría Saberme tu cuerpo Recorrerte lento Te lo escucharía Sé que al igual que yo quiero ¿Por qué pasaría? Me encantaría juntar la noche y el día Tu cerveza y yo tequila Quédate Ven a pintarme el cuerpo de estrella Cada beso es una de ellas Ven y acurrúgate Por favor pégate Y a mi corazón hazle un update Estaba en esto Pidiste al play La noche se ve linda Ya hemos un bebé Que hoy me siento flamenquita ¿Por qué no te vienes conmigo? A ver qué pasa si bailo contigo Es pa' que entiendas que Que me encantaría Saberme tu cuerpo Dios mío si te tengo ahí Todo lo que te haría Estar dentro de ti Quiero que sepas que Que me encantaría Saberme tu cuerpo Recorrerte lento Todo lo que te haría Sé que al igual que yo Quieres ver qué pasaría Por favor no te acercaste Y a mi corazón hazle un update Estaba en esto Pidiste al play La noche se ve linda Yo ya lo asomé Yo ya siento flamenquita